¡Suscríbete al canal! 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 pero tu no le pegues al golem porque los golems chincheto tienen muy mala hostia vale porque a ellos no hacen nada no vaya pues le he dado un tonacho y payaso hostia que hay dos a cual pego ahora chincheto no pegues a ninguno hazme el favor no se porque tienes que andar pegando a ningun golem que es que no no es bueno pegar algo con el un golem tranquilita amigas un golem solo te va a causar dolores que si me acuerdo como voy a hacer este me dice jao por favor estás hablando con un profesional que soy yo bueno chincheto que hace mas ejercicio que los que tienen que recuperar en verano pero que ha hecho chinche para tener ese cuerpo en el culo me interesa es para un amigo a ver es postureo es postureo si te das cuenta esta todo trucado yo chincheto vi ahi a un titan rompiendo un tronco a ver he de decir que le meti con el hacha antes pero pero lo deje ahi a puntito de hecho eso lo cuento pero casi no puedo abrirlo me costo un poco me cago encima por cierto aqui tienes las valles si espera espera dame les valles si les voy poniendo venga pon la lava pon la lava pon la lava ha puesto los 4 carteles venga pon la lava hombre ostia me cago en luz hasta luego amigo no 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 es que es tonto es tonto es tonto es tonto pero porque me matan tan rápido es lo que yo pregunto osea porque es de una hostia y porque no se mueve cuando le doy pero como se va a mover si es un puto golem de hierro que es un tanque chincheto le voy a dar desde abajo con el es un tanque chincheto es un puto tanque como coño se mueve no lo estoy metiendo en el cofre si no en el cofre no estoy metiendo claro que voy ganando ganando en muertes pierdo en vida pero en verdad pierdo en directo luego en... así en cámara me crezco tu te callas es que... tu te callas que ya me crezco dice el flipao me crezco me vengo arribisima escucha ¿sabes que tenemos que estar aqui FK para producir hierro no? no vamos a estar FK porque vamos a estar construyendo un almacen de cofres ah vale he visto porque me han mandado un tweet y yo lo veo todo te han mandado un tweet han dicho que parece ser que el mundo chiquito 2 yo dije joder seria una pena seria maravilloso poder hacer un almacen hecho de cofres tal vez que hicimos un almacen hecho de hornos si joder joder pues claro me molaria mucho hacer un almacen pero de cofres y que no se podia y tu dijiste no se puede y yo te dije no no se puede oye chinche bueno espera bueno que voy un momento ¿tienes agua? si 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 ah no no? donde esta mi agua tiene que haberse caido bueno voy a por agua y resulta que ya se puede hacer ¿donde esta mi cubico? pues no lo se osea quiero decir como esto esta en cuesta pues a lo mejor tu cubo esta en en parla sabes lo que te digo y donde esta mi cubo? parla esta en el sureste de madrid sureste sureste no se esta por ahi esta lejos de mi casa ay ay que me caigo pues nada no tengo no tengo yo tengo yo tengo yo tengo dos de estos y mi cubo tio tu tienes mi cubo que no que no a lo mejor tengo yo tu cubo si y mis pollo y mis pollo tengo tu polla efectivamente tengo tu polla ahi lo tienes te la he comido un poquito eh espero que no te importe escucha y el agua tengo yo agua tengo yo agua tengo yo agua dejame subir no 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 subas que voy a poner el agua pues para que quieres subir chincheta si quieres poner el agua ya me quedo un luz ya si nos falta subir ahora hay que poner cuatro cubos cuatro cubos hace falta cuatro cubos claro ¿cuantos cubos tienes? tengo dos pues voy a hacer unos cubos voy a hacer agua invisible no agua no agua invisible no agua infinita tienes hierro ¿verdad? tienes hierro ¿no? pero no hagas mas cubos para no hagas mas cubos ah si tengo tres cubos ah tengo tu cubo dame mi cubo hijopota pero bueno ahora lo voy a salir dame mi cubo pero dame un cubo dame mi cubo que yo quiero poner un cubo arriba chincheta chincheta pk chincheta pk para que te metes porque me he caido ya esta en la otra esquina que voy que voy que si que he hecho esta trampa mientras no estabas tu me he creado un mundo y se como funciona esto la pones aqui y este golem va y muere y ahora todo el residuo va aqui ya esta ya esta dame mi dir y vas a decir dame mi dirte ee si de los santos cojones decir dame mi dirte si 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 no esperate cabron vaya voy a matar al golem como lo matan a los profesionales es que no tienes ni puto no 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 uy oye dormimos aqui o que duerme que vas a matar tu dices hombre no me ha cabido ah yo tengo una cama voy a dormir yo no bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a poner el chat para ver las tonterias que dice la gente mira hay otro 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 madre mía que de cuantos eh eh pero salte cabron que no puedo dormir salte que no puedo dormir si si ya voy ya voy chinchica me va a esperar un explotivo ya esta ya esta eh oye chinchito que 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 quieres habla ya uy amigo uy amigo uy amigo uy amigo unos embuditos ahora y como llegamos como llegamos ahí arriba ahora ahora te he dicho que esta trampa ya la he hecho yo mira tengo cofres he ido he vuelto he ido he vuelto otra vez no 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 escúchala escúchala hay que hacer embudetes claro hacemos unos embudos que lo vamos bajando así como tin 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 encizar encizar che pero tu que haces casi creo que 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 ahora hay que hacer unos embudos necesitamos mas cofre y unos embudos pero porque 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 luego ponemos unos hoppers aqui todos para abajo y esto la mierda va para abajo eh osea los hoppers antes de empujar a un lado empujan para abajo toma chinchito una flor para ti que bonito a ver vamos a hacer unos cofre ah chinchito te tengo que comentar una cosa porque si no me van a matar vale te lo tengo que comentar porque si no me van a acabar matando mira hay un evento pu 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 torreseriz métete al discord que solo vas a decir tu porque yo si no no puedo a ver donde coño estas torreseriz vamos a meter vamos a meter a un señor te meto unos cofres en mi bolsillo vamos a meter un señor en llamadas torreseriz ostia como te puedo meter torreseriz no soy amigo tuyo no soy amigo tuyo del discord torreseriz 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 es que no soy amigo tuyo del discord de la huerta hola 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 antes de que sigas tu quien coño eres y que cojones haces un mundo chiquito tomate la ching yo soy un random escucha porque metemos a gente que tiene micrófonos del año 2011 a ver si a ver te comento aparte de chincheto chincheto has entrado desde el movil o como va esto que sabes que torreseriz vasca ahi igual hostia pero de que parte de que parte de las vascongadas eres pues yo de bilbao Pues de Bilbao, pues sí con qué, joder Pero bueno Pero es que eres de Bilbao, Miguel Nustia Pero escúchame, tú eres de Bilbao Pero de qué parte, porque Yo soy de Baracaldo, no soy de Bilbao De Baracaldo Y Baracaldo es... ¿Pero Baracaldo qué es? Es un barrio Es de la penipecia de Bilbao Si, por fuera, si Tú sabes que yo he estado Tú sabes que las afueras de Bilbao llegan casi hasta Vallecas, ¿no? Porque Bilbao, o sea, Baracaldo está al lado del Beck, ¿verdad? Sí, el Beck está en Baracaldo, sí Tú sabes que yo he estado En la fiesta de Baracaldo Hostia Tú sabes que yo he estado, probablemente tú A lo mejor casi me habías nacido, pero yo Uff, pues seguramente Yo he estado en la fiesta de Baracaldo Y te voy a decir una cosa, me he tomado Muchos cubatas en la fiesta de Baracaldo De hecho se llama Caldo O sea, la palabra Caldo viene porque yo estoy allí ¿Te sale Caldo, güey? Oye, qué poco hierro tenemos, Nacho, tío Madre mierda Torresediz, qué tontería nos tienes que decir, a ver, cuéntame A ver, tontería, a ver Pero... ¿Habléis? Esto, chincheto, te tengo que confesar una cosa Esto llevo yo como un mes Esto que te va a decir Torresediz Te lo tendré que haber dicho yo hace un mes, ¿vale? More or less More or less, sí Día arriba, día abajo Día abajo, abajo A ver... A Blaze se le ocurrió un día hacer un evento PvP ¿Pero quién es Blaze? ¿Quién es Blaze? Un lebrelete Como... yo... Bueno, yo aparte soy moderador de tonacho Pues... Otro puto random O sea, el Blaze es otro puto random Otro random Ajá Aquí haciendo caso a random Venga Se le ocurrió hacer un evento... Un momento Blaze, para de spamearme en Discord, no mamón Ahora, seguimos Y... O sea, que encima... Encima, si es un random, oye voces El señor... Sí, sí, sí Y bueno... Se le ocurrió hacer un evento PvP Bueno, y... Perdón, he dicho PvP o PvP PvP Precio mental público Vale Y bueno, pues... ¿Quién está hablando ahora mismo? ¿Mili? O sea... ¿Tonacho? Yo soy Torre Seri Me acabas de llamar... Me acabas de llamar Milicua, tío Te llamo a Milicua, sí Como dato, yo vendo unos chiquitos desde sus inicios Y la habilidad de usar plurales y singulares es un problema Tengo un hijo de 15 meses Y cada dos por tres le digo las cosas Como buen mundo chiquitos ¡Hostia! ¡Mira qué pájaro! Vale, que nos distraemos, chincheto ¡Mira, mira, mira! ¿Lo ves ahí? Vale ¡Joder, qué grande, hijo puta! Así que venía por mito, Nacho O sea, es que un pájaro me puede coger a mí Bueno, a ver, entonces... Se le ocurrió a Blaze hacer un evento PvP Blaze, ¿quién es Blaze? Pues un puto random Otro random Vale Pero hace un evento PvP O sea, de gente contra gente Sí Vale Y entonces tú sabes, chincheto, que tú y yo somos... Eh... Expertos jugadores de PvP Sí, yo enseñé al Ritz a coger una espada Claro Y fue al revés antes Oye, Luisa, ¿cómo es que la capacidad de atención de una qué? ¿Tú no has hecho, qué has dicho? La capacidad de atención de una margarita, dice Luisa Pero bueno, Luisa ¡Hola, Luisa! Luisa es de nuestras seguidoras más antiguas Y casi de las más jóvenes, ¿eh? Es como una especie de contradicción en sí misma Sí, ¿podemos dejar de hablar a Torresherif, por favor? Venga, de Torresherif ¿Torresherif es? ¿Torresherif? ¿Torresherif? Eris Eris Mi nombre es Eris, en realidad Pero Torresherif Vale, vale Suscriben en mí Y bueno... ¿Su nombre es Eris? Espérate, voy a apuntar aquí, tengo una libreta Apunta, apunta, tu Nach Venga, adelante, por favor Eh... Y bueno, si nos ocurrió, empezamos a construir lo que se viene siendo el mapa y tal Es un coliseo y tal Y... Dijimos un día Oye, ¿por qué no le decimos a tu Nacho y a Chincheto? Qué buena idea A ver si quieren hacerlo en directo Y así que jueguen los suscriptores de ellos Y tal Se lo comentamos a tu Nacho ¿Qué pasa? Y es que... Esto se hizo caso, ¿no? Sí, mucho caso Todos los días nos hacía caso Nada, y bueno eso Y hasta hoy Que ha coincidido que hacía el directo Y le he pillado ahí... Me ha hecho un poquito de spam en el Discord Y digo, mira Si... Si paso de él Se va a notar mucho Jajaja ¿Qué hijo de puta eres? Por el chaval Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho un mundo? Entonces, ¿no? Sí, tenemos un mapa El mapa está guapísimo, Chincheto ¿Ah, sí? Sí, y tiene un montón de referencias Tráeme cofres, por favor Estoy picando madera aquí como una perra Te llevo la misma madera para tres cofres Tienes el bolsillo de 600 cofres, cachondo Vale, entonces, ¿está en un servidor por ahí? ¿O lo tenéis que mandar? Tenemos un server Hay un server Hay que decirle, Chinchete, una fecha Gabi Yankee, todavía no hemos ofendido a ningún colectivo No te preocupes, está todo bien Pero vamos, que no hemos ofendido a ningún colectivo Pero si quieres, me puedo cagar en la puta madre De todos los taxistas en un momento Menos hijos de puta Bueno, entonces Hay un server Hay un server Entonces, Chinchete, hay que decir un día Hacemos directo ahí, ellos lo hacen Nosotros hacemos el directo ahí Vamos comentando, hacemos la pasada de punta del nabo Y ya está Mira, si fuera un mapa de mierda Le habría dicho a Torres y dice Ay, que he estado muy liado Ya, los típicos Pero se lo han curado, se lo han curado Nos pillan Regu Entonces, el evento sería Uno contra uno O dos contra dos O así como quiera la gente Lo que va a querer Dos amigos pelea así contra otro dos O algo así Y se podría hacer eso Y hay unos kits que se pueden elegir Y luego en el mapa O sea, en lo que viene siendo la arena A ver, hay como unas trampas random Si queréis entrar No, 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 no A Tonacho le he pasado la IP del servidor Sería la 1.18.2 Y pues El máximo de personas me está diciendo la Blaze Que serían como 16 No, pero no quites No quites, no quites Sí, la IP se le he pasado la nueva Blaze Y sería eso No sé El máximo de cuadros en un mismo instante Sería 16 O sea, en el mismo momento En la arena Un momento, un momento, Torre, sí Porque está pasando una cosa aquí Sí O sea, no estoy muy seguro Que está tratando de hacer chinchetos Colega, pero Un momento Esperen un segundo Torre Señor, señor Torre Un segundo, eh Tonacho, ¿qué pollas haces, colega? Subiré a la torre de cofre Chincheto Vale Esto luego lo vamos a enganchar así Ay, hay que moverlo uno más para allá, ¿vale? Uno más para dónde? No, pero me saca lo Joder Bueno, podemos hacer así Vale, entonces ¿Qué hacemos esto? ¿Entramos un día en un directo de Tonacho A jugar ahí o qué? Sí, por ejemplo La cosa es esa Que nos digáis una fecha y tal Para podernos Record Vale, pues Ya estaría Alas, pues venga No sé qué haces aquí todavía Vale, guay Ahí, ahí A mí me parece bien, eh Está guay, está guay Tiene buena pinta Además, el mapa está currado, eh Pero hay como guiños a un dos chiquito Tipo mortal y ceremonial Pero bueno, ok Hay cosillas, hay cosillas Madre mía, se vienen cositas Hay cosas, chincheto Hay cosas Ya te digo Yo he visto el mapa Y a mí el mapa Chincheto Yo he visto el mapa Y a mí el mapa es el mapa que me gusta Me ha gustado Bueno, torreseliz Oye, que te vayan dando, eh Chao Que te vayan dando Dice el pobre chaval Hasta luego Todo el sedif Lo voy a echar del grupo este Porque si no se puede conectar Cada vez que quiera, ¿sabes? El muy cabrón Ya está Venga, pon más mierda de esta Yo esto no lo hice así, eh Lo hice en un zigzag Hay que dormir Ya, pero se puede hacer así ¿Tú tienes embudos? No, no tengo ni uno ¿Cuántos tienes? ¿Tanto hierro tenemos, tío? ¿Cómo? Puso todo el hierro para hacer embudos Eh, me faltan dos Nada más Ah, pues mira, justo los que tengo yo Toma Pues tira la vaca Olé, los caracoles Vale, voy a estar ya Vale, y ahora Todo, todo la mierda esta Se va para abajo Ah Y para Dios ¿Ves? Todos abajo, chinche Todos abajo Y ahora esta mierda que has hecho aquí con los popis Pues hay que hacerla aquí abajo Y ya está Con los popis Ay, con las amapolis Eh, ¿dónde están? Hola, eh, hola Para, para, para Pero no, 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 no No, no, no Sí, sí, las pones ahí Una hilera de lol Quieto Una hilera arriba Arriba que me gusta Y aquí hierro Pero ¿por qué arriba? Pero, ay, pero Primero el hierro y luego ¿Y por qué el hierro y luego? ¿Y por qué primero el hierro? ¿Y por qué eso? Porque es de lo que más hay Primero de lo que más hay Y luego de lo que menos Don Nacho, por favor Las popis, los blingo De las cosas, claro Los, 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 los Podemos guardar Escúchame, podemos guardar el hierro Ay, dice que habrá Primero para los ganadores Mira tú Hola, Yurkul Oye, una cosa Por cierto, que no he saludado A nadie en el chat Y me apetece saludar a la gente Podemos guardar el hierro así Chincheto, por favor Bueno, ahora que no te salga la polla Eh, aquí en saludo A ver, levantad la mano Los que estéis por aquí Para, para saludar Mira, Darnali Hola, Darnali Eh, Miss Magin Hola Ya, ya, ya he dolido Pishonxo Salao, ¿qué pasa? Gondorland, ¿qué pasa? Saulo, bueno, ya Se ha liado Se prendió la wea A Luisa no Salao, ¿qué tal? Eh, Torreseri Me suena tu nombre No sé de qué Tío, debe llevar tiempo en el chat Eh, Kasatgla 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 Daksuka Kasagla Fue un 28 Hola ¿Quién? Kasatgla Kasagla Kasagla es un puto crack Kasatgla Vamos a plantar un árbol Chincheto Me cago en luz, tía Tonslinz Hostia, que soy mucho Tío, que ya Bueno ¿Ustedes a quién tenemos que plantarle Un árbol Chincheto Que no se nos olvide? Hola Importantísimo ¿A quién? ¿Te acuerdas de la chavala Que nos dijo de hacer El libro de Mundo Chiquito? Kasalazo Vendo percosa del 87 Eres mi héroe Eh Hola, hola, hola Hola a todos Hola a todos Eh, bienvenidos ¿Cómo se llamaba Chincheto? No me acuerdo, tío Karla Yo me acuerdo Se llamaba Karla 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 Pacheco Pues no No creo que se llamara Karla Pacheco Pero bueno Sí Está bien Que lo digas No sé cómo se llama realmente O sea, creo que ¿Se llamaba Karla? ¿Qué más punta se llamaba, tío? Si era Karla con K Debe ser Karla Pacheco No No era Karla Pacheco ¿No? Saulo No sé si me recuerda a Chinche Pero entré en un programa de juguetes rotos Hacemos una entrevista Mi puta idea Oye, tú Me preocupa una cosa Tengo los mensajes Ah, no Sigue ahí el zombie Karla Bonilla Ay, sí Ya me acuerdo Karla Bonilla Que nos dijo Eh ¿No hay huevos? Hacer un Un apelante de petebole Y dijimos que no Pues ahí va Eh Podría plantar el árbol De Karla Tío, esto es mi corta piedra Por favor Tío, qué cantidad de Oye, salen un montón de goles, ¿no? O sea, quiero decir La productividad que flipas O sea, van saliendo A ver, no salen cada 15 segundos Oye, pero ¿por qué no salen aquí abajo? ¿Por qué no se almacenan en el...? Pero No, porque se almacenan en el primer hueco libre Claro Pues así Ay, Chinchito, qué bonito, por favor Joder, tío Yo estoy súper emocionado ahora mismo, ¿eh? Ay, voy a coger Tanto que hice por aquí Claro, claro Es que no hay aquí un pixel art Eh, dos Ay, qué bonito, por favor, Chinchito Tío, pero por favor Menuda obra de ofrebrería, loco ¿Qué obra de ofrebrería? Ya, debajo del lon Vamos a poner otra fila Me encanta que tu Nacho me eructe En la oreja en directo Mientras como Hostia Hay que poner una fila de popis abajo Y luego la última fila de hierro Tío, choca De acuerdísimo Ahí está Bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya hemos hecho esta puta mierda Hay que plantar un árbol Ah, ah, ah A ver, yo Mi idea del directo era básicamente acabar la mierda esta Pero yo creí que quedaba más En un directo de Nacho En un directo podemos hacer toda la trampa Del tirón Es que no sabía que quedaba tampoco Quedaba nada Ah, también podemos hacer chinchito el almacén de cofres Yo haría un almacén de cofres O sea, un almacén de cofres ¿Almacén de cofres o un almacén con cofres? Un almacén con cofres Vale Con cofres, 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 ¿no? Oye, ¿tienes mi cortador de piedras, por favor? Eh... Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué te he visto quitarlo antes? Y un Blast Furnace ¿Pero para qué quieres esto, tú? No, Blast Furnace no lo quiero ¿Tienes saplings? Oye, ¿por qué estás tan lejos? ¿Tienes saplings? Espera Ahora, te han movido ¿Tienes saplings? Hostia, se han movido de golpe Eh, no, iba a buscarlos Vale Yo no sé si he dejado saplings Claro, pero es que he dejado saplings En el poblado de Nora Ni un puto sapling, tío Lagarto Jora dice Ya una vez hicieron una casa hecha de cofres Eh... ¿Cómo? 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 ¿Hicimos una casa de cofres? ¿En serio? Espera un momento Espera un momento Que te voy a decir Lo que opino de tu opinión Mira No, que me cago Que me cago encima Que me cago encima No puedo, no puedo apretar No puedo apretar que me cago Que me cago Que me cago Ten cuidado, ten cuidado, Nacho Ten cuidado que la otra vez acabaste en urgencias No, es que lo tenía ahí Papá, papá Tío, tío, tío Tío, tío como el de ayer Claro, hijo Pero espérate que me cierren los puntos Y no, no Va a salir Va a acabar saliendo, eh Va a acabar saliendo Menos mal, eh Menos mal Menos mal Está cruzado Está cruzado Cruzado Oye, fue en 28 ¿Eres el fue en 28 Que me contesta todos los días por Twitter? Si eres tú Que sepas que me agrada mucho Tus mensajes Bueno, también han hecho Un árbol navideño de TNT Pero escúchame ¿Qué tenemos al apuntador aquí ahora? ¿O qué pasa? No, no ha salido caldo O sea, no, quiero decir No ha llegado a salir O sea, si aprieto Pues encantado, Fuen Si aprieto Sale Yo a eso jugaba con mi hermano Te lo he hecho Al perito ruso No, a lo ciquete No, no, no A lo ciquete no Al perito ruso Al perito ruso Sin cierto ¿Tú alguna vez te has hecho caca? De un pedo Pero escuchad, te lo he hecho Yo creo que todos Todos una vez en la vida Nos hemos hecho caca Una vez me llegó a los tobillos Tonacho Si se me salía por la perna del pantano Aquí hay un espectáculo Pero si Iba dejando rastro Como una babosa ¿Estás ahí, Tonacho? No está, ha muerto Bueno, ahora vuelve enseguida No os preocupéis No, pero si estoy aquí Estoy aquí, joder Ah, está aquí, está aquí Ya que me estoy escojando Eres algún gilipollas Yo te estoy escuchando Porque si te ríes muy alto El Discord te mutea ¡Hostia! Me cago en la puta ¿Qué se ha suscrito a alguien? ¿Quién ha sido? Pero qué puto asco, tío ¡Hoy va! Skyland Ha regalado 5 subs ¡Vamos de mierda! Me han regalado unas suscripciones Muchas gracias, Skyland A ver Me encanta que me regaléis suscripciones Pero recordad que yo no hago directo De manera asidua Así que si queréis Que está guay Le podéis regalar a Tonachín Las subs Pero aún así Si la dejáis aquí Pues guay También me parece bien Dicho esto ¿Qué haces Skyland? Tonachín, tengo el árbol plantado ¿Cómo se llama el mamerto este? Va, hay que plantar un árbol De Carla Bonillo ¡Hola! A ver, ¿quién ha sido? Smoke 77 A ver, ¿dónde salen los subs? No lo veo ahora Me cago en la leche 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 Josélu93 Oye, deberíamos llevar chincheto Un registro Sí Más o menos De los árboles que te hemos puesto Porque va a llegar un momento Que vamos a empezar a repetir nombres Y lo sabes No pasa nada Yo tengo que ir a un árbol Un pino a poder ser Por supuesto, Luisa Tú también vas a tener tu árbol El árbol, el árbol de Luisa Tú quieres un pino El árbol de Luisa Tú quieres un pino Y yo, y yo te planto Aquí está el de Carlosca Estoy diciendo a Carlosca No lo he puesto Aquí está Carlosca Aquí está mi hijo A ver La Gertrud Aquí está el de Hielo Melu Aquí, aquí vamos a hacer El de Carla Aquí está Sariña Oye Ah, sí Te lo has plantado ya Vale, estupendo Tú y yo no tenemos árbol No, chincheto Nosotros no necesitamos un árbol ¿Por qué no tenemos árbol, chacho? ¿Sabes por qué No tenemos árbol tú y yo, chincheto? ¿Pero por qué? Porque a nosotros Nos vale con el calor De los árboles de los demás Con el cariño de la gente, chincheto De eso me alimento yo Del cariño de la gente Y de las suscripciones Yo quiero uno de la jungla De cuatro saplings Claro que sí, House Claro, escúchame, House Un momento Un momento ¿También quieres que vayamos a tu casa Y te hagamos una mamadita? Así que esta mente la hacemos O sea, tú Claro A ver, Luisa Tu árbol va a estar aquí Este va a ser tu árbol Este es el árbol de Carla Carla Bonilla Carla Bonilla Y este, el de Oye, dijimos que aquí Le tocara O sea, que le saliera un árbol grande Tenía premio, ¿no? Lo que no dijimos fue el premio Eh, pues Pues Tenía el honor Tenía el honor De que yo Le hiciera un mortadelo Ah, un mortadelo Pues nada Eh, suerte, House Hostia, 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 hostia Hostia, hostia ¿Pero qué estás haciendo, Chacho? Hostia Ah, ¿qué haces? Te paso la dirección, Tonacho Claro, hago las escaleras así Es mucho más fácil ¿Este árbol de quién es? Eh, Luisa Lego De Luisa Pero está mal puesto el cartel, Checho Es frista arriba, eh En lugar de ponerlo abajo Tienes que... Ahí Estoy inútil, que estoy hecho dos cosas Que tengo que hacer en este capítulo Sí, sí Una de ellas es no cagarte encima ¿Vale? Yo fantaseo con mirar a cuenca con ustedes alguna vez Tadachín Tengo aquí un... No, no tengo madera para hacer unos reza Que pena ¿Cómo dice? Yo fantaseo con mirar a cuenca con ustedes alguna vez Con ustedes Pero... Jukambi, muchas gracias por suscribirte con Prime Gaming ¿Qué es ese Prime Gaming? Eh... Ah, Chesco992 ha canjeado y tratate Ahora vengo, Chesco Te tienes que ir para hidratarte Sin cierto, te tienes que ir para hidratarte Se ha ido el gilipollas Te tienes que ir para hidratarte Que se va, que se... Se ha ido... Todos los cojones No tiene agua, ¿o qué? Chesco, ¿qué has hecho, tío? Yo también puedo gastar peluche points de estos Si no tengo Ah, bueno, sí Puedo destacar mi mensaje Cómeme el pijo Mamer Toma He gastado mis peluche points en decir Cómeme el pijo Eh... Oye, una cosa Chinche, alguien ha destacado un mensaje ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, sí, te he escuchado O sea, que no está aquí para... Que tú no me escuches No te escuches a ti O tú vas, yo he ido de vuelta Y he vuelto otra vez Yo tengo que pasar por cuatro reformatorios Ya, tonacho Me ha dormido Y voy a decir Me ha callado ¿Durbes tú y me salgo o qué? Espera ¡Eh! ¡Eh! ¡Manifestantes! ¡Manifestantes! ¡Eh, talachín! ¡No, no, no! ¡Quiero hacer mascotas! ¡Quiero hacer mascotas! Ya no tengo más puntos Hay que hacer mascotas, ¿eh? No, no, déjate de mascota Salte, por favor, quiero dormir ¡Saltes, saltes, saltes, saltes! Hostia, que dejente, tú ¡Linche, salte, por favor! Espera, 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 espera ¡No, no, no, salte! Hostia, se lo han cargado ¡Linche, tú, por favor! Que estoy durmiendo Me ha explotado un creeper ¿Pero por qué me da? ¿Por qué me da? ¿Por qué me da? ¿Por qué me da? ¡Ah! Porque tendrá... Porque tendrá mierda Encantado eso ¡Salte, coño! Espera, que tiene penetración ¡Claro, que tiene penetración! ¡Pero tiene... ¡Ah! ¡Voy salir! ¡El del árbol encantado, ¿eh, no? ¡Me van a matar! ¡Que salgas, coño! ¡Me cago en la puta madre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Que salgas, hostia! Que no me puedo salir ahora Que me van a matar Ahora Que como... Si sales, no te matan Venga, ya, duerme, ya, cállate Tío, eres una loca Vale, esto no tiene que me he pasado ¡Claro, es que estoy tumbado aquí al raso! Pasando calcrio Y me hacen ni punto de acaso Oye, ¿plantamos otro árbol? ¿De quién vamos a plantar el árbol ahora, chincheto? Vale, tengo aquí encerrado el payo este ¡Jo! A ese Entonces Esto Habría que hacer aquí así Una, una, una rotura No sé dónde estás, tío Hay que hacer aquí unos eslaves Lo que es que encima estás cerca No, es que hay que domesticar a este hijoputa ¿Pero a quién? Que esa gente no se la puede domesticar, chincheto Sí, 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 sí Que el único... Que son... Que no, chincheto Esos son... Tienen reivindicaciones Y... Y... Hay que esperar a que se la agote la vallesta Te lo han hecho creer ni puta idea Tres veces al día Pero qué vallesta, chincheto ¿Qué vallesta? Oye, ¿han ido al poblado estos cabrones? He visto por aquí un mandarin ¿Sabes que no te veo? O sea, no sé dónde estás Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí El chincheto, sí Es donde puede hacer, chavales Sí, sí Vamos a hacer un... ¡Hostia! Si el poblado... Los únicos nanianos que quedan del poblado Los tengo yo guardados ahí Mira, Tomachi, ven pa' acá Ven pa' acá Te deseo un truco Es que si no le pones de spawn Si no le... Si no... Le pones nombre Hace de spawn No, no hace de spawn ¿Dónde? Es que no sé dónde estás Aquí, aquí Estoy en... Menos 62, menos 102 O sea, aquí, aquí Menos 62, menos 102 Chicos, lo lee en el chat Hasta que se le acabe la vallesta al colega Menos 62, menos 102 Menos 102 Si no le pones de spawn Hace nombre A ver, Luisa La dislexia bien, ¿no? Si tienes un rato Va a encontrar una... ¿Ves? Ahí se le gasta No lo mates Va a hacer de spawn Pero vete a poner etiqueta No tenemos etiquetas Voy a buscarla No sé Tienes muchas cosas mejor que hacer Joder Vete Vete En el... En el... En el... En el nether Tiene que haber Ahora etiqueta Ahora No consigo yo Una puta etiqueta Ahora Anda, hierro Ah, no, si tenemos una ganja de lloro No quieres hacer chincheto Bueno, el almacén de cofre lo haremos en mi canal Sí, 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 sí Estoy buscando la etiqueta Voy a buscar la etiqueta La puedo buscar pescando ¿Cómo que es que la busque? ¡Ojo! Pescando Pero, escucha Ponme aquí un... Tengo una caña de pescar No, no se puede Con la que antes sí No se puede No se puede No se puede No se puede ¿Qué? Ven, ven, ven Ven con agua Ven con agua Ven con agua Ven con agua Ya no funciona La granja de pesca Sí Ven con agua Por favor Voy, voy, voy Ven, a mí aquí Un poquito de agua infinita Gracias Venga, hasta luego Me vas a... Agua invisible más Sí, haz un poquito de agua invisible Tres cuartos de hora Pasé con la etiqueta Pero vamos a ver Tenéis algo mejor que hacer Es que la peña de verdad Tiene unas movidas en la cabeza Tres cuartos de hora Pero si vas a ir a la primera Venga, tenachín Dame la agüita aquí Hostias Dame comida también Ya que vienes Que estoy seco Qué puto de asco, tío Que tú tienes agua No es necesario que sea infinita Cállate, house Quiero agua infinita Y que obtener agua infinita ¿Ves? Te das cuenta Como ahí se pesca mejor Agüento Venga Tranquilo, tenachín Salte, salte Porque te voy a coger a ti el culo Si no Te voy a morder el cebo Ven aquí Salte, salte, salte Tira poquito Pero tira un poquito Tira, tira Pero poquito Tira poquito Espérate, espérate Así mejor Así Tira un poquito Esperate Esperate Que me estoy viendo aquí En el directo Que ha tocado Que ha tocado Que ha tocado Que ha tocado ¿Qué ha tocado? ¿Me etiqueta? ¿Me tiraste esto en la mano? Que ha tocado algo Que ha salido algo Ah, sí ¡Hostia, está Carlosca! ¡Está Carlosca en el chat! Toma, Chincheto Un cazo Sí, Carlosca, has visto el puto Albu que te hemos puesto allí, ¿no? Carlosca, te hemos puesto un árbol, compañero Arriviento la cabeza, ¿eh? Es decir, eso sí que es un hot tub He puesto esto más grande Es que no veo cuando llega el halo de agua ¡Ole! Un pez Venga, tú Saca la caña ¡Cojones! Que no tengo caña Vaya, hilo Yo no te voy a dar todo ¿Dónde? ¿Ahí en casa? En casa, hilo, claro ¿Cómo que se tiene etiqueta barra aquí? No, no se puede No somos No, no se hacen trampas Trampitas, no Nos hacen trampas No, no, no Trampitas no, my friend Un aniversario Venga, venga Me imagino al pequeño level entrando A la de meditación gaming del padre Y tonacho haciendo eso ¿Haciendo qué? A ver, yo no me toco delante de los ordenadores A ver, ¿cuándo esto no es lo que era? ¡Ja! ¿Cómo que se ha sido morido dos veces? Dos veces ¡Cabrones! Dos veces ¡Hijos de puta! Yo sigo pensando que tiene que ser más profundo ¡No, no hace falta, no hace falta ser profundo! ¡Otro puto P de mierda! Que no tiene que... ¿Cómo que más profundo? Pero, joder Lo único que tiene que ser profundo ¡Ja! ¡Ojo, eh! Agarraos Se viene ¡Ah! ¡Se me pasó! Te salió caldo, wey Chincheto, es que El ano Es un fondo saco Eh, sí ¿Teléfono sigue funcionando? No, teléfono se... Está muñeco Tenemos un gato en casa, lo sabes, ¿no? Sí, sí, es mío Raspilla se llama Raspilla Raspilla Ah, lo que tenemos es un altar para rezar, eso es cierto Ese gato me costó un montón conseguirlo Sí, sí Me quiero beber agua, pero tiene que ser a una mano Otro puto pez Qué de cosas se hacen a una mano Yo era capaz de hacer muchas cosas Tío, porque tengo putos Lucky of the Sea Y no me está dando ni Lucky Ni Lucky, ni si Bueno, pues yo también me voy a hacer una caña de pesca Sigue, sigue Cuando se le rompa la ballesta, cambiamos de canal Bueno, o no O no Pues no sé cuánto tiempo, llevamos una hora ¿Por qué pescas en un charco? Cristian, por favor, ¿dónde has estado la última media hora, compañero? Buscamos una etiqueta Estamos buscando una etiqueta La vamos a conseguir Y esto es... Esto es Bron Esto es Cincinnati O sea, no sé si sabéis lo que es esto O sea, this is Cincinnati Retiro lo de los tres cuartos de hora Una hora quería decir Pero vamos a ver, Luisa Eh... ¿Pero qué dice Luisa de una hora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a tardar en una hora ¿Una hora en qué? ¿En que se rompa la ballesta? ¿En encontrar un de estos? No, la neinta sale rápido La neinta... ¿Cómo es la...? A ver... ¿Cuál es? La probabilidad La probabilidad en tanto por ciento de que se rompa la neinta En comparación con la probabilidad A... Ojos al lado A que te sientes... A que te sientes encima de una polla sin querer Uy, le han regalado la suscripción a Skyland Crew Uy... Oles Skyland, loco ahí Hacemos los rayos, eh, chincheto No, 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 ten cuidado, ¿verdad? ¿Qué te puedes allí, tío? Yo que sé, yo que sé Lo pongo así y ya está Yo también te digo ¡A ti, va ahí! ¡Oh, no, no, no! Pues no... Ah, no, Fizzy... Fizzy Business Fizzy Business Pues un porcentaje, no sé, lo tiene que estar ahí, ahí No, cruces los rayos Es que estamos cruzando los rayos ¿Qué he dicho? Es que ¿sabes qué pasa? Hay más probabilidades De que te mueras Aplastado por una máquina de vending De que te mueras en un accidente de avión ¿Tú sabías eso, chincheto? No, que no Pues hay más probabilidades de que tú te mueras aplastado O sea, hay más gente que ha muerto aplastada Por una máquina de vending Que en un accidente de avión Ya es triste, ¿eh? Imputada Sí, sí, pues es así O sea, hay más gente que ha muerto Aplastada por una máquina de vending Que en un accidente de avión Oye, a lo mejor... Hay más gente Hay más gente Que se ha sentado sin querer Encima de una polla Que muerta en un accidente de avión Esto no pesca aquí Hay que estirar un poco más para allá O sea... ¿Qué tiene...? No se pesca el tesoro Es el agua artificial, tonacho Coge la caña y pírate Vamos, coge esa caña Lucky es de sí Pírate a pescar a un mal abierto Déjame la otra, déjame la otra por si acaso Pero vete con la del Lucky Por lo menos tenemos comida Sí O sea, no se pesca el tesoro Es el agua artificial Y esto lo dice un tal David Vázquez Pero... Con el nombre de... ¿Y por qué estamos haciendo caso chincheto A la gente random, tío? No lo sé ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? ¡Eh! ¿Por qué? Pues la verdad es que solamente ha salido peces Y el chaval igual tiene razón, ¿eh? Pues sí Tiene razón Ay, qué verdad Eh... ¿Sabes...? David, ¿sabes qué es mentira? Van No sabes que si es mentira Si es mentira, van No es mentira Es que puede que sea verdad Es que chincheto Yo tampoco... No, yo... Ah, yo no me puedo salir, ¿eh? De aquí Tampoco te lo aseguro Chincheto Yo tampoco te lo aseguro Bueno, se está haciendo de noche Yo estoy ya aquí en el... Yo no puedo dormir Yo puedo dormir, ¿eh? Yo puedo dormir Yo puedo dormir Sí, pero yo no Y si me salgo se hace despañar Es un normal este ¿Te puedes salir? No me puedo salir Hace despawn No hace despawn No hace despawn, no hace despawn, hombre Si estoy en rango, no te preocupes No hace despawn No, no, no me voy a salir No me voy a salir porque tú lo que quieres es que yo salga No No, no, no Chincheto, que estoy en rango No se va... No va a salirse O sea, no se va a des... No va a hacer despawn Ah, David, ¿sabes qué es mentira? Su puta madre ¿Sabes qué es mentira? No, 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 no Tengo, tengo... Tengo más aquí, ¿eh? Tengo más manifestantes No te preocupes Sí, pero este lleva un rato ya con la puta dando por culo con la ballesta, ¿eh? Te aviso Ah, es que tengo un manifestante aquí que me está tomando los huevos, chincheto Muere, hijo de puta ¿Tú quieres guardar a uno, chincheto? El manifestante es un 42% ¿A qué wifi estoy conectado yo? Yo te lo guardo ¿Puedes salir, por favor, un momento? Sal del celular un momento ¡No puedo, no puedo, no puedo! Sí puedes Que no despaunea No puedo, I can't, I can't Estoy en rango Que no despaunea, de verdad No te veo en rango, no te veo en rango Divide tus coordenadas Estoy en rango, estoy en rango, estoy en rango Divide tus coordenadas Hame caso Estás a tomar por culo, cabrón Que no, que no Estoy en menos 100 Eh, menos 40, chincheto Aguanta, aguanta Venga, que no aguanto Tira, por favor No, tío, viene un Sal del server que yo Estoy en rango No pasa nada Estoy en rango No, no, no la salís de aquí Qué cobarde eres Ay, pensé que me había... Mira Un zombie Pero, ¿por qué te asomas? O sea, viene un zombie y te asoma No, porque, porque lo he llamado yo antes Ahora voy Es que me cago a las manos Vale, cheto Aquí Sigue, sigue Bueno, 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 bueno Oye, la cantidad La cantidad de tesoros que estoy consiguiendo ¿Eh? Sin cheto ¿Cuántos peces o tesoros? ¿Qué consigues? ¿Se ha ganado un ban, David? ¿O no se ha ganado un ban? Por la noche no pican los peces Sí, pican, sí A mí me están picando peces Pero No estoy sacando ni un solo tesoro Y tú hasta vas en los artificiales A ver, si te necesitas una masa de agua de 5x5 Tío, ¿en serio? ¿Me habéis colegado? ¿Para ser dos problemitas o qué? Dos problemitas Uno, dos, tres, cuatro Venga, five Sigo por cinco Y dos de profundidad Para que lo sepas Cinco Mira, acabo de pescar un palito Muy bien Zombie que ve Zombie que ve Dos de profundidad, ¿eh? Voy, 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 voy A ver, vamos ¡Eh! Tengo una silla de montar, chincheto Ole Una silla que ha de montar, ¿eh? Que se dice pronto, macho Venga La mecánica de pescar no me gusta No me gusta mucho Me gusta poco O sea, me gusta regular Oye, eh Es una mecánica que no me gusta Un pez, payaso No sé si no he conseguido hacer agua infinita, ¿eh? Sí, 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 sí No me preocupes que eso Es que poner Tienes que rellenar primero abajo Y lo rellenar arriba Ya, ya, ya Igual tienes que tapar primero lo de arriba Tápalo de arriba con tierra Para asegurarte Porque si no, no funciona Me cago en su puta madre Claro, claro, claro Eso te pasa por hacer las cosas mal, chincheta Que hacen las cosas mal, ¿eh? Hacen las cosas un poco regular Pero escúchame, chinche Calla, calla Que tienes que... No preguntes Dios mío, tío, la que está liando Agua infinita No me, no me, no me, no me No me encebollines A ver Ahí Lo he caído en la leche La que está liando Ahora, ya está Lo tengo Esa piscina de tabas con los remolinos Si lloviera, picarían mucho más, ¿eh? Pero cuando llueve los peces se vuelven locos Yo que más o menos lo tengo, ¿no, chavales? Esto está Vaya puta mierda de agua De piscina de mierda que he hecho Venga, continuamos para bingo Buah, chavala, que has liado ahí, chincheta No veo ni idea Fíjate lo que te digo Para atrapar artículos de la categoría del tesoro El corcho debe estar en aguas abiertas Esto define, técnicamente Como la vecindad De 5x4x5 alrededor del corcho Dos cuadras de distancia Dos cuadras sobre la superficie De agua Y dos cuadras de distancia ¡Hostias! Que susto me ha dado Gilipollas este Se ha acabado la wiki Tienes que pescar en el medio, más o menos Pues también lo estoy tirando Pues me acabo de llevar, chincheto Un Nautilus Cell Pues he sacado una puta etiqueta Etiquetas no Pero basura He sacado un pez globo Basura toda Tonacho, ¿por qué nos haces sufrir? Oye, el Kevin, ¿por qué dices que va a venir aquí un Creeper y nos va a matar al Pijager y a mí? Para atrapar artículos de categoría del tesoro, el corcho El corcho Me acaba de dar un puto cuenco, ¿sabes? Venga, venga, estás a punto de dar la etiqueta, Tonachin Sí, sí, estoy a puntísimo Estoy a punto de tirarme por la puta ventana Otro puto pez 5x4x5, ¿tú en serio? Vale Sí, sí, 5x4x5, si yo tengo que lanzar el puto corcho este a tomar por culo Para que pueda pescar pesado Para la etiqueta también vas a hacer un aldeano librero y desbloquear el último intercambio Pero ¿dónde está la diversión de eso? ¿Pudiendo pescar? Hoy vamos a aprender cómo funciona el agua en Minecraft, chicos No os preocupéis Venga, por favor Venga, troco, rope la barista ya, colega Una neintas, tío Por favor, por favor Una neinta Por favor, Tonachin, por favor Consigue una puta neinta que no te cuesta una mierda Viene alguien caminando ¡Ole! ¡Una botella de agua! ¡Vamooos! Tonachin, qué alegría Venga, bébetela y brindemos por esta puta mierda Grindemos, de hecho Darnali Sí, porque como funciona la bala del nele Ya no me enseñaste ¡Qué cabrón de nele, Darnali, tío! En serio Un puto pez Hay que pescar en medio, chavales Ya os lo he dicho antes Farolino, ¿para qué la quieres? ¿El que la neinta? ¿Para qué quema la neinta? ¿Te lo has hecho? Pues mira, Chinchito, yo ya no me acuerdo Pero le estamos buscando Farolino Sin más ¿Estamos seguros de que no teníamos una? Es que a lo mejor teníamos una Mira, mira, mira Pero yo no puedo ir Ve tú que yo estoy pescando Yo no voy a ir porque haces de spawn Que no haces de spawn, que estás en rango No estoy 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 en rango Eh, lure 2 ¿Cómo que lure 2? ¿Otra caña de pescar? Otra caña de pescar Que sea are de lure 2 Con estos pesc Salen, pican más a menudo Pero claro, no da tanta suerte Claro, es como los árboles grandes Hay mucha pereza Pero hay mucha madera ¡Opa! Bueno la neintas, tío Me cago en su puta madre Ahora tío ¿Todavía falta el directo del tonacho? Sí Sí, sí Ahí va a ser mucho más divertido Porque va a ser tonacho pescando Pero sin el Plonk No, yo no Dice Luisa que es Es como El ruido de la ballesta del este Es como el Como el La campana extractora Yo no voy a pescar Lo estoy pescando Porque es el directo de Chinchete Yo no voy a pescar Yo sí Voy a pescar hasta que pesco Una puta tinta Yo te digo No os preocupéis Que mi directo será trepidante ¿Qué pescas, tío? Y también necesitaremos el yunque Ya, pero tenemos la granja de hierro Por eso la hemos construido ¡Claré! Mameluco Para esto Tenemos una granja de hierro Yo creo que es la primera vez En mundo chiquito Que tenemos una puta granja de hierro A ver ¿Pesca y alamintas o no? Chincheto ¿Es posible que sea La primera vez en mundo chiquito Que tenemos una granja de hierro? Es posible 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 Yo creo que la primera vez En mundo chiquito Vale Estoy súper contento Toma Me cago en Es posible ¿Cuántas flechas tiene el señor ese? No, no Si es que no se le da hasta las flechas Lo que hace es romper La La No, tiene que romper la ballesta La ballesta Y si tiene un Brick in 3 en la ballesta Pues venga No, no está encantada No, no está encantada Por eso he cogido a este gilipollas No vale La ves No está encantada Neinta Ah, no Uy, cabrón Eh, tinta Tinta de calabordo Bueno, bueno, bueno Tinta de calabordo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Fija Voy a poner aquí arriba Toda una lista de tesoros Que van a ir saliendo El palo no es un tesoro El palo es una puta mierda Oye, chincheto Es que te están saliendo cosas Muy tesoreras Sí, sí, sí ¿A ti qué te ha salido? Pues a mí me han salido cosas Ah, de verdad Es tinte Me encanta el ruido de la ballesta Me ha salido una silla de montar ¿Cuántos disparos hace por minuto este tío? Eh, camé, zombi or Carne de cumbia A ver, un cronómetro Vamos contando, cronómetro Tres, dos, uno Contando Tengo hambre Uno Dos Tres Cuatro Cinco La vas a contar de verdad Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dos sillas de montar tengo, chincheto Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte, chicos Veinte por minuto Veinte por minuto Esos son Una cada dos segundos Y medio Veinte, veinte, veinte Veinte disparos Veinte 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 en un minuto ¿Cuántas son? Y que estéis subiendo los espectadores Con esta puta Por minuto ¿Cuántos son por minuto? Veinte por tres, sesenta Don Nacho Tronco Pues veinte por tres ¿Y qué he dicho yo? Tres por tres Has dicho dos y medio Gilipollas ¿Quién ha dicho dos y medio? ¿Habéis entendido vosotros dos y medio? A ver si os laváis la cabeza Son Te he dicho tres por veinte En un minuto Contenido de calidad Venga, tronco Que se te rompa ya la puta Por segundo ¿Tres? Son veinte por segu... ¿Cuántos por segundo? ¿Cuánto tiempo lleva todo esto? Joder, los putos peces globo, tío Esto está la polla Los peces globo, tío Esto pasa un cumpleaños de mierda Otro pez Me enredo el streaming Pero vamos Esto es casi tan emocionante Es el pez de Minecraft ¿Cómo funciona? Dice Carlos No, este En veinte minutos así está Yo a veinte minutos viviendo Ay, yo no sé si me meo O me cago ahora mismo O sea, tengo ahí un... Me cago meo Sí, sí Tengo ahí algo Tengo ahí algo Se dividen los usos entre el tiempo Y se demoran en perder la ballesta Claro ¿Cuántos usos tiene una ballesta? Normal Ahora ya lo pueden mirar Y vamos a dividirlo Y a ver cuánto tiempo va a tardar En... Esa ballesta está a punto de romperse Es que a lo mejor es lo que dice Cass Chinchete, a lo mejor son 4 horas 465 usos No, no, no 465 usos 465 horas No, usos de ballesta Ah, usas, usas Usos 3 de matemáticas ¿Cuánto, Nacho? Ya se ha roto Se ha roto la... 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 La caña, eh No, a ver, van a ser... Van a ser... A ver... Eh... O sea, son 465 entre 20 Disparos ¿Pero por qué ríes de mí? No ríes de mí, cabrones Yo cago las cosas con todo el amor del mundo Porque os quiero 23 minutos y medio Pues llevaremos un cuarto de hora Buah, son menos 23 minutos y 15 segundos De hecho Oye, el lure 2, esto ¿Cómo pican, tú? Pican mucho más rápido Pero estoy pescando mierda ¿Estás a ver si tengo una caña? No, que no tengo caña Ya, espera este momento ¿Qué pasa? ¿Estás rotiendo la cañita? No, no, no Te queda, coño No tiene encantamiento No, no, no La barista no tiene encantamiento Mirad ¿Veis? No está, no está morada Ni blue ¡Ja! Bueno Algo, algo, algo tiene que picar aquí Qué lustra te lo he hecho ¡Ja! ¿Es? 326 en Java Ah, pues un poquito menos entonces ¡Hombre! Posmo, ¿qué tal? Buena tarda Es de la empurda, el Posmo Posmo, así Es de la empurda Vive justo en la parte Alta la empurda Muy bien Se va a romper esta caña también, chincheto Me he quedado sin... Venga, 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 venga ¡Oh no! Wisman, también por aquí Joder ¿A mí de la empurda? Éramos Paco Pocos y parió la abuela ¡Ja! Éramos Paco Éramos Paco Éramos Paco Es que estoy un poco dormido, tío Me está durmiendo la cadencia de los disparos del viejo de puta Éste Éramos Paco Pues ala, ya se me han roto las dos cañas que tenía ¡Oh, hay un peglobo! Posmo, te voy a mandar una cosa que he hecho con la impresora 3D por... por Whatsapp Pena como un bola Pozmo no, Posmo ¿Qué más gente? Todos los días me manda alguna fotito de cosas con queso Carrones, pasta con queso ¿Qué te manda fotos de qué? ¿Cotopollas? De pasta, de pasta Bueno, eso también ¡Pede, pues, polas con queso! ¡Se le ha roto! ¡Se le ha roto, chavales! No me he dado cuenta hasta... La pasó un minuto igual sin que disparara ¡Ja, ja! Ya, ya, ya está ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, imbécil? ¿No te manda una foto de una polla atravesando un queso agujeros? ¡Dios, cuántas frichas hay ahí! ¡No salgas, no salgas, no salgas! A ver... ¿Qué vas a hacer? ¡Tiene frío! ¡Hola, amiguito! ¿Qué vienes conmigo? ¡Va a su rollo ahora! ¡Oye, oye, oye! ¡No tienes manos así! No sé por qué... ¿Se está sujetando el rabo el cabrón o qué? ¡Míralo! ¡Se está sujetando el nabo! ¡Vale, pues, Mo! ¡Mándale fotos de... De... De quesos atravesando... O sea, de pollas atravesando queso ¡Ja! ¡Vas a salir de ahí cuando... ¡Hijo de puta! Esta buggera se ha quedado así Yo le pongo... A esos pillan que le pongo esa cara ¡Métenle una barca! ¡Ojo, ojo! Pero ¿por qué te haces gente tan putamente pro en este... En este directo, ¿no has hecho? ¡Hale una barca! O sea, va a desaparecer con la barca Pero yo la hago ¡Ja! ¡Ja! Barca no despaunea ¡Ja! A ver, ¿cómo hago lo de la barca? La pongo aquí, por ejemplo ¡Eh, eh! Esto es que se mueve solo ¡Ja! Me estoy moviendo solo todo eso No sé qué ha pasado Vale, ya ¡Ja! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El puto gato No tengo agua ¡Ja! ¡Sí, chota! A este gato le haces un cajón de arena, ¿eh? Me voy a poner la casa perdida No, no, es que no me voy a poner la casa perdida, tío Es que un poco de por favor Voy a pescar aquí Voy a pescar en casa, ¿vale? Oye, no puedo poner la barca así alegremente, ¿no? Por lo que veo Eh, sí, hombre Claro que puedes Vaya Yo estoy buscando a la Nainta ¿No hay que buscar a la Nainta ya? Sí, 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 hay que buscarla Hay que buscarla Pero vamos a ver No, vale En dos por dos Vale, vale, vale Tranquilos, ¿eh? No puedo ver los dos Estaba probando, estaba probando Cuando tienes una barca ¿Cuánto tiempo lleva Chinchetto jugando a este juego, tío? Y es que no da ni uno, ¿eh? Oye, ¿este cómo lo ha metido en la barca? ¿Habéis hecho agua? No, el solico ya se va metiendo Cuando quiera Le puedes empujar tú Le puedes echar agua Que tú veas ¡Ay, se ha montado! Tengo sed ¡Olé! A ver Es que es que un hueso Caballo, sobras O sea, la tiene que pisar la cabeza al pobre aldeano, ¿sabes? Oye, ¿el aldeano me lleva a mí o yo a él? Ah, yo a él Vale No es un aldeano Es un pilaño Es un aldeano, pero venía menos Pero así, voy para casa, ¿vale? No vas a poder llegar a casa Sí, sí puedo, sí Hazme caso que yo llego Hazme caso que llego Pero, Chinchetto, ¿todo esto para qué? Porque quiero un mayordomo Mira, Tonacho, este señor es mi mayordomo, ¿lo ves? Escucha, siempre quiero tener un mayordomo que vaya con las manitas juntas Llamas a José Alberto Lo tenemos que llamar a José Alberto Un momento, si yo pongo agua... A ver, un momento Si yo pongo agua aquí... O Juan Antonio A ver, Juan Antonio, ven para acá Yo con este gilipollas podría llegar a subir Claro que puedo subir No, no 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 se puede subir No Si quieres subir escalones Tienes que usar pistoles A ver, ¿a qué altura voy a dejar nuestra casa, Tonachin? Pues es muy alta 118 More or less No, no, dime, ¿qué altura? Es que no lo sé Porque no estoy en casa Es que estoy pescando para ti, ¿sabes? Se falta la etiqueta Porque seguro que en la barca no hace de spawn Y esto te va a hacer de spawn en la barca Si, ¿verdad? Es que después de... Mira, si no hubiese hecho de spawn Antes de romperse eso Yo sin problema Pero una vez que se ha roto No, porque si no lo que va a pasar Es que se va a poner otra vez a romper otro ¿Sabes? Muy claro Entonces eso es lo que no puede ser A ver, entonces yo... Vale, ¿a qué altura está nuestra casa? ¿Me lo puedes decir? Pues no, no te lo puedo decir Anda, enróllate un poquito Anda, mira Hostia O sea, resulta que vamos a tener un mayordomo, ¿no? Sí O sea, Alfonso, obviamente ¿Te voy a ayudar? No, Alfonso no Se va a llamar o José Alberto o Juan Antonio José Alberto, José Alberto José Alberto no José Alberto José Alberto José Alberto José Alberto José Alberto José Alberto, venga Pero ni por escaleras tampoco puede subir con la barca No No Tío, ¿qué puta mierda de Snapshot es esta? Es que está lloviendo 127 127 127 Ya ¡Hostia! Está lloviendo, es de noche Está lloviendo, es de noche y viene un pum Venga, hombre, a tomar por culo tu casa, cabrón Venga, tonachín, por favor, echa una mano Voy, voy Es que había un pum ahí arriba Es que Chincheto, es que me ha explotado el pum en la puta casa A ver, yo puedo hacer un caminito Espérate, que te voy a ayudar Voy a hacer un pistón y yo te ayudo No, pero, iré, hay algún camino para llevarlo para allá Resto a casa ! No baje ese escalón, eh Y ya está No no voy a bajarlo, el voy a... Lo voy a llevar por una pasarela Pochinsuto, ¿tu te das cuenta que esto hay que...? Esto es una ola titánica, anoche Va a explotar, va a explotar el pum y voy a morir No, 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 no No, 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 no ...as explotado un pun en casa, vale, que lo sepas Meta al maio y luego vas a hater casa Puedes hacerte una cama, mamert Este me lo llega a casa Mira, yo lo llevo por aquí a este ... ...as escucha, has explotado un pun en casa Cuando me baje, ahora que... ...¿dónde se baja? Para la izquierda, para la derecha, Ay, la que ha liado Ay, la que ha liado el punch in check No, no, no Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Dónde está el cabrón del arquero? Está abajo, ¿verdad? Que hijo de puta Me ha costado un poquillo llevar a este colega, ¿eh? Joder, vaya, vaya El rechazo me acabo de llevar, por gilipollas Venga, venga, entre vosotros Venga, entre vosotros Dos para uno Yo a ti te pego, yo a ti, yo a ti Madre mía, tío Madre mía, estrategia pura, ¿eh? Ay Hostia Enderman Que te ayudo, chinche, que voy, ¿eh? Oye, compañero, ¿y tú coges cosas? Por ejemplo, ¿te pondrías unas gotas? ¿Cogerías una ballesta? ¡No, una ballesta, no! Iba encantada, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con un brick y lo demás? ¿Hasta qué ballesta? No, no, no la ha cogido, no la ha cogido ¿Te imaginas que la ha cogido? ¡Ja, ja, ja, ja! Si lo fácil ya que agil, pues ese sería gastarla a la mierda esta Lo chungo va a ser llevarlo No, no va a ser chungo Espérate, que voy, ¿vale? A ver, necesito mucha... Yo te ayudo, si te preocupes que yo te ayudo Ya sabes que a mí estas cosas No se me ocurren así Que yo las pienso mucho Que yo las medito mucho Todas estas cosas que quiero que hagamos en los capítulos de Mundo Chiquito Chicos, en 10 minutos ya vamos a ir al canal de Tonacho Les aviso, ahora hacemos una raid Vete preparado, te la ching, en 5 minutos arranca Calienta que sales ¿En 5 minutos arranco? Calienta, claro, hora y media, ¿no? Ahora vengo, ahora vengo, me 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 Ha dicho que me mee, ¿no? Un me meo en inclusivo, el cabrón ¿Cómo está el tío? Sí, sí, se pira Va a su puto rollo Estoy aquí, cogiendo tierra Con esta llovizna Ostia, que susto Oye, la siguiente mascota va a ser un arquero también Un arquero con armadura Sí Unos con Alberto y el otro Juan Ignacio, ¿no? A ver, tonto, los cojones Oye, pues me ha gustado, ¿eh? Voy a hacer esto otra vez ¡Ojo! Ha aparecido el Keeper ¡Hola, Keeper! Keeper Lab Bueno, un chulazo, pero bien chulazo además Con pala No, tío, no Un pequeñín, no El pequeño cabrón ha cogido todo el equipamiento del otro Los gilipollas Os vais a reír, pero no me han tocado todavía Ahora, venga Y es pasando el gorro de uno a otro Un gorro de octava mano ya ¿Dónde está? Un poquito lo tengo No lo he cogido, ¿no? Ahí está, aquí, flotando A ver, ¿cuánto...? Dos stacks y medio Venga, vamos a intentar No, tío ¿En serio? ¡No! No quiero morir No quiero... Nada, nada, nada Ya voy, ¿eh? Joder, pero ven ya... Estoy yendo el OBS Y voy No, no te preocupes Que ya estoy yo Ya yo voy a ser pasado Hola No, tío, no A ver, tú no te preocupes Ay, aquí Eh, voy a comer pez Uff ¿Dónde estás, tío? Tiene pinta de spawn de arqueros esa cueva No te digo yo que no, ¿eh? Fíjate, igual hemos encontrado un spawn de puta madre Voy a cocinar... No tengo piedra Paso a cogerla Ojo, tío, esto está lleno de... Esto está lleno de mobs, tío Arañas con velocidad, pum... Ese bicho va a llegar a la casa, Luisa, de verdad Mira, ahora ella está mirándome Con cara de... ¿Cómo haces esto, hijo de puta? ¿Dónde estás? ¡Ah! Mira, que me acaba de ruñir ¡No! Ah, eres tú Joder, qué susto Bueno, tú no te preocupes, chinchito Que déjamelo a mí ¿Chinchito? Dime, dime, dime ¿Por qué no te puedo pegar, hostias, tío? Porque está buggeado esto No me tires, por favor No, no, está súper buggeado O sea, no te puedo pegar ¿Me ves? Apareces en tu sitio Venga, pon el camino, tú Pero no tengo... No tengo dirt Yo sí Toma, toma Espera, yo voy Espera, que voy Espera, espera Toma Ahí tienes Casi tres stacks Llévanme al dentro, ¿eh? Llévanos Espera un momento Venga, llévame a mí Y a... Y a José Alberto Por favor ¿Veis que es todo recto? Sí, claro Hostia, mirad eso Mirad lo buggeado que está Claro Es que hay mucho lag, ¿verdad? No, no, lag no Es que se buggea la presencia corpórea Uy, mirad que salto ha pegado Por eso se llama lag, chinchito Que se buggea la presencia corpórea Es lag Se teletransporta Sí, sí, hace teletransporta Venga, Toma Chin Llévame Oye ¿Yo estoy directo ya o qué? Eh... Sí, 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 sí Oye, porque tengo una llave Hostia Chinchito, aquí nieva Nieva en dos sitios aquí Sal, sal, sal Ven aquí No voy a salir, que me caigo No Hostia, ¿por qué ha salido? Es como el cobre Eh, no veo nieve Sí Ah, sí, sí, sí Hola Mira, en este sitio nieva Y en este también No, que me tiras Ponte el que nieva Ponte el que nieva Ponte el que nieva Estoy en el que nieva Por favor Ponte el que nieva Ah, bueno, es que te... Ah Estoy aquí en el que nieva No me de, no me de, no me de Es que me tira No te doy, no te doy, no te doy, no te doy, coño Yo también estoy en el que nieva Sí ¿Cinchito? Qué bonito Como era Como era la banda sonora Como era la banda sonora De, de Eduardo Manos Tijera No, bueno No, eso es Eso es la banda sonora De Woody Uy, de Willyrex Es Harry Potter Espérate, que voy a iniciar transmisión Vale Voy a salir aquí A una zona segura Aquí Es blanca No es de otro color Pero bueno Es seguramente Vale Chicos Pues un placer Haber estado aquí con vosotros Vamos a ver que nos aquí En la zona nevada Mi amigo José Alberto y yo No te caigas No, no, yo estoy aquí Estoy aquí quieto Estoy aquí quieto Oye Me ha molado mucho Hacer el directo Para YouTube Le he comentado Y su puta madre No sé cuántos Y nos vemos en el En la semana que viene Este vídeo es el miércoles Torazo sube el suyo el jueves Habéis tenido ración Cuádruple En el mundo chiquito Esta semana Así que no quejesen Vamos a hacer una raid A Tonachin Venga ¿Raid o Joder, qué quieres? Eh, raid, raid, raid Raid porque el raid Te los trae todos ¿Vas a raid Tonacho? Sí Vale Raid ¿Es Tonacho sin más? Sí, sí Venga chicos Nos vamos con Tonacho Este chico nos está empezando Darle apoyo Y suscribiros a su canal ¿Vale? Venga, besito Hasta luego Vale, vamos a ver Un raid, un raid Estoy haciendo un raid Eso es, un raid Entonces yo ahora lo voy a grabar Y empezamos El mundo chiquito Uy, muchas gracias Batsa por los cuantitos